Esta noche nos encontramos por parte de Conectados TV, pues unos 15 minutos, ahora con el luchador Greg Eku, pero nada más y menos nos encontramos, primero con nuestro compañero Flama Negra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal mi compañero? Muy buenas noches, aquí estamos, como tú dices, con un gran entrevistado el día de hoy con Greg Eku. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Excelente, excelente, aunque un poco oxidado, porque no hemos trabajado como Dios manda, pero muy bien. Oye, platícame algo, ¿cómo es que empiezas en esto de lucha libre? Creo que a muchos les dañaba la atención la lucha libre. Pues de cualquier, de diferentes formas, ¿no? A muchos una máscara, creo que una bota, y creo que a ti te ha marcado diferente, ¿no? Así es, mira, yo es algo que no puedo explicar, yo desde muy pequeño ya traía la intención de ser luchador, desde, no sé, dos, tres años ya andaba yo con una toalla en el cuello, ya me sentía luchador, y pues bendito sea Dios a eso me dedico. Yo pienso que, como dicen, para ser un luchador, no, no sé, así dicen que, que se nace, ¿no? Así es, muchas veces, este, necesitas nacer, ser, este, lo que quieres, sí, no, no podemos empezar de cero, no, realmente ya lo traes, quieres ser, necesitas, buscas la manera, buscas quien te ayude y quien te apunta a tu carrera, pero no lo puedes hacer si no lo, si no lo sientes. Oye, creo que a veces cuesta mucho trabajo ser luchador, y creo que en diferentes lugares, creo que hay muchas personas que discriminan la lucha libre, ah, luchador, esto, luchador, aquello, creo que a muchas personas les gusta la lucha libre, a veces tienen que esconderlo para tratar de entrenar más que nada, Un ejemplo, yo en ocasiones, cuando me gustaba la lucha libre, andaba de, 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 con la cámara y todo lo demás, ni siquiera ese luchador, y creo que muchas personas a veces lo toman a mal, esto de la lucha libre, ¿no? Mira, era un estereotipo, ¿no? Pasan las, las épocas en los cincuenta, si tú te acuerdas, o ves las películas, ves, este, luchas de ese tiempo, las primeras filas estaban las vedettes, No estaban, gente de, 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 gran renombre, después era así como que dijeron, es para nacos, ay, no, pero ahorita si tú checas los, la arena coliseo, la arena México, Eh, las primeras filas, otra vez es gente pudiente, otra vez es gente, eh, fresa, por así decirlo, ¿no? Los que están ahí, entonces, es una apertura, realmente la lucha libre es para todos, eh, para quien quiera, para quien me guste, para quien esté de acuerdo, así está la lucha libre. Este, ahorita que mencionabas las luchas de aquellos años, ¿qué diferencia ves, qué cambios ha habido de, 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 aquel entonces, en la actualidad? Pues es diferente, ¿no? Una, una perspectiva diferente, eh, más glamour, más espectacularidad, eh, ya, cosas más aéreas, pero, sigue siendo la misma esencia, el bien contra el mal, demostrar que soy mejor que mi rival, y agradar al público. Pues ahora, también nos acompaña nuestro compañero, también, pues el socio Blanco, también parte de, aquí de la arena GDL, y que también estamos haciendo parte de un programa que, estamos buscando, de conocer un poquito más luchadores, pues bienvenido. Eh, de antemano, muchas gracias por la invitación, aquí con una gran estrella de, de la lucha libre, eh, de aquí de Jalisco, y por qué no decirlo de todo México, está escuchando de, de los tipos de lucha que, que hay. Eh, ¿tú estás peleado con algún estilo de lucha EQ? No, realmente con ninguno, yo, este, respeto todos los estilos de lucha libre, a mí me enseñaron la raza de lona, eh, tengo bases olímpicas muy fuertes, pero acabo cuando salí de la empresa, empecé a trabajar, eh, luchas extremas, luchas en Strong Style, y no, no, realmente no tengo ningún problema en trabajar con el estilo que ustedes gusten. Oye, más que nada, oye, ¿cómo te sentiste hace unos segundos arriba de, pues este coelato de la arena GDL? Creo que no lo has pisado antes de luchar, pero ahora lo pisas ahora, con una entrevista de que son parte de la arena GDL, y parte también de, de los compañeros y todos los demás que estamos haciendo posible, pues que las personas ahora en la plena pandemia, vean algo distinto, y creo que la arena GDL está algo siendo muy distinto, y creo para que la gente de la lucha libre en Guadalajara, siga viendo, y que la lucha no se olvide. Pues mira, ¿qué sentí? Sentí nostalgia de estar arriba de un ring, de no poder, eh, trabajar, de no poder hacer las cosas que, que nos gusta. Sé, agradecer a los, a los señores de aquí de la arena GDL, que están abriendo una nueva fuente de empleo, que están tratando de hacer las cosas bien, que vienen con nueva mentalidad, con nuevo brío. Eso es lo que realmente hace falta aquí en la lucha libre, especialmente en Guadalajara. Está un poquito aletargada, un poquito dormida. Eh, hasta, hasta antes de que yo, yo debutara profesionalmente, el 80% de las estrellas nacionales eran de Guadalajara. De repente, se acabó esto, están dormidos, está una escuela, un gigante dormido, que creo que hay que despertarlo. Y son estas cosas lo que motiva para hacerlo. El que haya empresarios nuevos, el que estén buscando nuevos proyectos, el que traigan amor a la lucha libre. Y no nada más al negocio, no nada más al dinero, al deporte, a la lucha libre, aportarle más que quitarle. Oye, a vernos un poquito de tus, de tus maestros, quiénes han sido, este, pienso que, y creo que de cada uno aprendes cosas, cosas diferentes, porque son diferentes de escuelas, ¿no? Y qué consejos te han dado, qué mensajes te han dado para ser un gran luchador como lo eres ahora. Pues mira, mi maestro principal es Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Cuauhtémoc, el Diablo Velasco está considerado el mejor maestro de México. Entonces, si consideramos que la lucha libre mexicana es la mejor del mundo, estamos hablando que el señor Velasco es el mejor maestro del mundo. Realmente, grandes luchadores como Saturo Sayama, como Mil Máscaras, como el Perro Aguayo, como una infinidad más salieron de su escuela. Han estado aquí, no por, por nada gratis, realmente es por la enseñanza que tenía el señor. Otros de los que me han enseñado a mí fue Francisco Gaitán Flash, fue el profesor Gran Cochís. Entonces, yo creo que por maestros y por escuela no me puedo quejar. Así es, mencionabas al Diablo Velasco, que es hablar de otra índole, es hablar de otro nivel. Lógicamente, hoy la empresa, como así lo llaman, tiene un buen maestro. Esperamos que salgan ya luchadores importantes. Parece ser que viene una muy buena camada, pero bueno, desgraciadamente con la pandemia no se ha podido. Pero, ¿tú qué esperas ahorita, EQ, ya de la lucha libre hacia tu personaje y hacia tu persona? Mira, como tú lo dices, viene una camada importante. Hay un proyecto del cual me invitaron a ser parte, que es buscando los nuevos valores. Se está buscando los chavos nuevos, los chavos que tienen dos, tres años trabajando, que demuestren lo que son, de qué están hechos, su escuela. Mira, yo nada más les dije una cosa, cuando me abrieron las puertas de ese proyecto, les dije, yo quiero luchadores de de veras, quiero que se sepan parar, quiero que sepan trabajar, que sepan luchar. Principalmente, no quiero nada más que brinquen y que vuelen y que saquen equipos bien bonitos. No, quiero que realmente me demuestren que tienen bases sólidas en cuanto a la lucha libre. Me dieron la confianza necesaria para hacer las cosas así. Y yo espero que ese torneo salgan cosas muy buenas. En cuanto al maestro que hay aquí, es uno de los mejores que existen en México ahorita. Realmente necesita nada más el señor ponerse a trabajar, realmente picarle las costillas a todos, como lo hacía el diablo. Era su maestro, él sabe cómo hacerlo. Nada más es de que los ponga a entrenar y que los ponga bien. Porque hubo una camada o dos camadas de grandes luchadores que fueron desperdiciados, de grandes luchadores que no pudieron salir de aquí de Jalisco por falta de oportunidades. Y esa falta de oportunidades es principalmente porque faltaba un maestro que tuviera los pantalones para hablar a México, para hablar a las grandes empresas y decirle tengo uno, dos o tres o cuatro o cinco elementos muy buenos que no deberían de estar aquí. Porque el diablo Velasco tenía esa facilidad. El diablo Velasco hablaba directamente a la empresa mexicana de lucha libre en ese tiempo, hoy Consejo Mundial, y decía señores, tengo cuatro muchachos que no quiero que debuten aquí, son para México. Y los mandaba directamente. Creo que eso es lo que falta. Talento existe, grandes luchadores hay, pero te lo repito, dos o quizás hasta tres camadas de muy buenos luchadores se quedaron aquí sin poder salir a nivel nacional. Oye, creo que estamos viendo que en Guadalajara después de la pandemia hemos visto que más que nada la lucha libre se remueve, ¿no? Creo que hay una revolcada por parte de la lucha libre y creo que enero, parte de 2021, cuando regrese la lucha libre creo que vamos a ver elementos nuevos en la lucha libre, a lo mejor luchadores que van a volver a regresar, creo que los carteles se van a volver a recomodar, ¿no? Y creo que se va a recomodar para bien, ojalá que pase eso, ¿no? Mira, realmente no solo en la lucha libre, a nivel mundial, a toda nuestra forma de ser, a toda nuestra forma de pensar, de actuar, de cómo hacíamos las cosas, esta pandemia nos vino a cambiar, nos vino a sacudir, nos vino a demostrar las cosas que estábamos haciendo mal, las cosas que estábamos descuidando, que hacíamos a un lado y que realmente son muy importantes. Yo espero que este parón nos sirva para que todos regresemos con bríos, para que no subamos a hacernos pendejos arriba de un ring, compañeros, subamos a desquitar el boleto, el dinero que pagó aquella persona que está sentada en una grada como esta, que está sentada en una butaca de primera fila, o que está allá arriba, que realmente nosotros desquitemos cada centavo que ellos trabajaron y que ellos están aportando con mucho, mucho trabajo. ¿A qué se dedicara Great Eco si no hubiera sido luchador? No me veo de otra manera, no me veo trabajando en otra cosa. Yo siempre quise ser luchador, ahora soy luchador, hago lo que siempre quise. No sé a qué más me haya dedicado, a lo mejor Guarura con este cuerpo, difícilmente le llegan los plomazos a que me tocara cuidarlo. Pero no, realmente nunca me vi en otra cosa que no fuera esto, nunca quise ser boxeador, nunca quise ser futbolista, nunca quise ser astronauta, ni policía, ni siquiera me sentía Pablo Escobar, jamás. Yo, mi idea era estar arriba de un ring, disfrutar el espectáculo, la adrenalina de ser luchador y bendito sea Dios, a eso me dio. Fíjate, ya lo has logrado ya, quienes ya eran lona recorrida, ya son, creo mencionaste hace rato, 27 años llenos de felicidad y de satisfacciones, ¿no? Pero también ha habido, pues, algunos descalabros, ¿no? ¿Cuáles han sido algunos de esos? Pues, derrotas significativas, varias, en cuanto a luchas de campeonatos, he tenido algunas derrotas, nunca perdí la máscara, nunca he perdido la cabellera, entonces, eso sí, todavía no sé qué se siente, tener una derrota de esas. He entregado cinturones a los que tengo mucho cariño, a los que me costó mucho trabajar, ganarlos y que lamentablemente en una mala noche o porque el rival ese día fue mejor, lo tuve que entregar. EQ, vemos, lógicamente, tu corpulencia, tu altura, no eres un luchador bajito, ¿para ti esto ha sido un obstáculo o te ha beneficiado? Mira, mi físico, este, me ha beneficiado mucho, realmente, creo, dicen por ahí, para ser luchador hay que parecerlo, no solamente, este, con una máscara, no solamente con un equipo, realmente el físico trabajado, yo, en su momento, llegué a tener mucho menos peso que ahorita, ahorita me siento muy cómodo, realmente mi presencia, todos los que me han visto y todos los que han trabajado, que han visto mi trabajo, te pueden decir que mi presencia es impresionante y si a eso le aumentamos, que trato de esforzarme al 100% y que realmente trato de que mi peso no sea un obstáculo, sino trabajar al ritmo de chavos de 70, de 80 kilos, pues es un poquito un plus más. Pues Greco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por parte de esos 15 minutos y gracias a las instalaciones también por parte de la Arena GDL, pues prestarnos también en las instalaciones para Conectados TV, esos 15 minutos y también, pues, estar aquí con nosotros parte de la Arena GDL, un programa anteriormente que se hizo y que se está viendo por parte de Facebook y gracias a nuestros compañeros también que están ahora aquí también haciendo su parte de los 15 minutos. Pues muchas gracias aquí a Greco por prestarnos un poco de su tiempo para esta entrevista, es un gusto y un placer y ojalá no sea ni la primera ni la última vez que lo entrevistamos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a EQ por haber aceptado venir, la verdad, para mí uno de los luchadores más completos en Jalisco y vuelvo a decir, ¿por qué no decirlo en todo México? en lo particular, soy seguidor y fan de su personaje y de su trabajo que tiene arriba del ring. Pues, vámonos, ¿qué tal si nos los invito unos tacos o algo, ¿no?, para los cotorrear, ¿no?, vámonos.